Hola, buenas tardes. Bueno, ahí me informa Alejandro que ahí fue a hablar Maxi y Johnny con él porque está bastante molesto por el tema de que haya acompañantes. Así que bueno, van a hablar y creemos que nuestra parte es útil. Ojalá que lo pueda entender y bueno, y si no, si nos tenemos que correr, nos corremos. No hay problema, trataremos de seguir en contacto, pero bueno, esperemos que no sea la voluntad de él porque si vamos a hacer todo lo que quiere él, estamos al horno. Mirá, yo lo que le dije a Alejandro, porque bueno, entiendo la situación y lo más fácil es decir que no lo quiere Alejandro o quiere empezar a cambiar gente. Lo que yo le dije, Alejandro, bueno, si no quieren que vos estés, bueno, que llamen al equipo tratante, que llamen a las hijas y así como lo armaron entre todos, lo volvemos a desarmar con el consentimiento de todos. Me parece que es lo correcto y salió, había salido mi hermano, se fue hasta la puerta del cantre y le dije yo, no, 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 volvé y bueno, ahí volvió. No, no es así porque esto es una cuestión de responsabilidad. Nosotros tomamos una responsabilidad y la cumplimos. Así que estamos a disposición de lo que necesite la familia. Si en algún momento la familia decide que nos tenemos que correr, no hay ningún problema y nos corremos. No, 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 Carlos, es un malentendido, o sea, no se toman decisiones así. Lógicamente que podía pasar esto que seguramente Diego algunas personas no acepte, pero no importa, no es una decisión de él, ya lo acordamos todos previamente. O sea, él tiene que tener acompañante terapéutico 24 horas y enfermeros 24 horas. No, no es algo negociable eso. Así que no, 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 no es que él va a decidir porque si no empezamos así y después nos vamos a ir quedando sin gente y va a volver a lo mismo de antes, ¿no? El tratamiento es otra cosa, Carlos. Las decisiones las tomamos la familia y el equipo terapéutico en el caso de pensar en prescindir de algún integrante del tratamiento. No, 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 no está despedido nadie. Coincido con Agustina, a ver, estamos hablando de un paciente que venía en carrera de consumo y ahora sale de una internación, no está en condiciones de tomar decisiones en relación a su tratamiento, ¿sí? Me parece que acá lo fundamental es entender que no hay opción, ¿sí? O sea, no hay margen, no hay margen para maniobrar y la verdad que si ya empezamos a acceder frente a esto, tenemos las horas contadas para que vuelva a consumir sin saber cómo va a terminar, sí, entendiendo que va a terminar muy mal. Entonces, Carlos, tratemos de ponernos firmes y de tener cintura para poder ir llevándolo a Diego, entendiendo que, obvio, es difícil para él este nuevo estilo de vida, pero hay que tratar de tener un poquito de margen para poder ir trabajando lo psicoterapéuticamente. Yo lo voy a ver el fin de semana, pero, por favor, tengamos cintura y tratemos de ir llevándolo de la mejor manera. Bueno, ahí escuchaban algunos de los audios que se van conociendo, que están todos, por supuesto, todos son partes de la causa y a raíz de estos audios hay nuevos imputados. Lo cierto es que lo que refleja esto es un Maradona intratable, que ya lo sabemos, pero que nada cambia lo que pasó. ¿Por qué digo esto? Porque una persona en el Estado que estaba como estaba Maradona, de alguna manera le tenés que buscar la vuelta para cuidarlo. Como en uno de los audios dice, no, bueno, fíjate cómo, pero seguilo. Y si Maradona no quería recibir a nadie, quedaste en la puerta. Esto entiendo yo igual, el personal de salud es quien decide y es quien sabe al respecto. Pero esto es la apreciación que hago yo escuchando los audios. Y aparte, Joaquín, escuchándote pensaba, en un momento me parece que los pacientes, cualquiera sea el tema, que te toque atravesar, perdés la autonomía y hay otros que, porque saben más que vos, tienen la obligación de decidir por vos. Me parece que fue lo que no pasó en este caso y que no sé quién, si la familia, si los profesionales, realmente tendrían que haber tomado otra decisión. Primero, ya sabemos que fue un error improvisar esta especie de clínica ambulatoria o ambulante. Eso fue el primer error y el más grave, que es el que termina desencadenando todo lo que pasó, porque a vistas de lo que vemos y de los testimonios que hay, si él hubiera estado internado en un lugar, tal vez, tal vez, hubiese sido distinto al final. Uno de los audios que escuchamos, la voz, es de Carlos Díaz, el psicólogo, que ya está imputado junto a una de las enfermeras y al otro enfermero por falso testimonio. ¿Se acuerdan que la enfermera dijo que lo había ido a controlar y que anotó que sí, que lo había visto, que le controló los signos vitales y después dijo que en realidad, cuando fue a la justicia, dijo que no, que lo hizo para quedar bien, digamos, porque era un servicio tercerizado, contratado para controlarlo. Sí, Agus, que vamos a escuchar después a Monona. Carlos, el que acabamos de escuchar, es el único profesional del entorno de Maradona al que escuché decir estoy disponible para hacerme a un lado, es el único. Todos los demás parecerían abrocharse a Maradona, cueste lo que cueste, y le pese a quien le pese. Si bien está imputado, noté como algo de, bueno, si acá no hay un acuerdo, yo me corro. Y me suena profesional, dentro de todo, no hay un paso al lado. Sí, sí, lo es, lo es. Me hace acordar en el día de ayer cuando entrevistamos, perdonen que no recuerdo el nombre, uno de los mejores amigos de Diego Maradona, Mariano, que decía, todo el entorno de Maradona se cree Maradona, ¿no? Que también por eso es como abroquelados a Diego, pase lo que pase. Lo que pasa es que va en contra de una persona que está imputada, que estará imputada, entiendo porque habrá otros audios, pero a mí me gusta. Hay más de 600. Cuando se lo escucha que dice, nosotros asumimos una responsabilidad y vamos a tomar esa responsabilidad, eso me suena bien. Sí. Eso me suena bien. Hacete cargo del rol que te toca hacer. Si bien dijo, si vamos a hacer lo que él quiere, lo que Maradona quiere, estamos en el horno, como diciendo, no podemos hacer lo que él quiera, claramente hay que hacer las cosas profesionalmente, porque si no, vamos mal. Ahora, qué manera rara, ¿no? Terminó de hablar de un paciente, de verdad creo que es por todo lo que Diego significaba. Nunca escuché que se hable entre profesionales, seguramente lo harán de puertas adentro. Y ahora, bueno, están los audios, que como dijo Adalessandro, hay más de 640 que no quiere que salgan a la luz. La verdad, tampoco entiendo los que se filtran, cómo se filtran. Digamos, a quién quieren ayudar, a quién quieren... No, bueno, y ahí sí entra la guerra de los intereses. Ahí sí entra la guerra de los intereses. Sí, totalmente. Le decía que lo que es privado es privado y está pésimo que se exponga. Una vez que está en todos lados es incontrolable. Y de hecho, indigna a la sociedad, porque vos escuchás esto, vuelvo a decir, yo estoy en este programa, me toca conducirlo, pero me toca la fibra, persona que a Maradona le dio muchas alegrías. Te enoja, te molesta, dice que hicieron... Es más, cuando escuchás a Monona, que me gustaría...